El día sábado en la celebración en el marco del Juego de Estrellas 2022, el cantante Bad Bunny arribó al Dodger Stadium para formar parte del MGM Rewards All-Star Celebrity Softball Game. El cantante boricua más importante del momento formó parte de un selecto grupo de celebridades y leyendas, quienes prendieron al público del Dodger Stadium por sus actuaciones con la pelota. Pero el momento del día fue cuando Bad Bunny invitó a Big Papi y a Vladimir Guerrero a batear en el campo de juego. Sin duda, un día inolvidable para toda la afición del béisbol.